Si te sientes perdido en ningún lado, viajando a tu mundo del pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si quieres que todo está olvidado, que tu cielo azul está nublado Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento, que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo y los sueños crecen, siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido Gracias por ver el video